Quiero destacar la labor impulsora que ha tenido esta convocatoria en sus 18 años de andadura y que se materializa en la participación de alrededor de 450 bailarines seleccionados que han presentado sus coreografías en el Teatro Principal de Castellón para juicio y evaluación de un jurado y de las más prestigiosas escuelas y compañías nacionales e internacionales. Una excelente plataforma de oportunidad y visibilidad para estos jóvenes bailarines que desean seguir formándose o desean encontrar un hueco en el mundo profesional. Tanto desde la Concejalía de Cultura como desde las entidades se ha sabido ver y apoyar esta iniciativa en la que se divisaba la oportunidad de cubrir una importante tarea que no suele estar recogida dentro de ninguna programación de actividades de instituciones públicas en nuestra provincia y que gracias a esta iniciativa se cubre de alguna manera este hueco.